Empezar, para mí el Mundial es la peor competencia en lo deportivo. Porque, bueno, si ahora te salen a decir que en el 98 acomodaron las bolillas, acomodaron la zona, algo que está recontra sabido, ¿no es cierto? Pasa en todo, y eso no es nada comparado con las cosas que han pasado en la historia de los Mundiales. Pero debe ser eso lo que más te interesa. ¿Vos querés saber de la selección? A ver, hoy tenemos un lesionado. Inesperado. Sí, bueno, una fatalidad, una lástima, que seleccione un jugador debe ser la peor situación para el futbolista, ¿no? Y más en esta circunstancia... ¿A vos te gustabas el futbolista? Lanzini. Mirá, yo creo que esta es la peor selección argentina desde el año 74. No, desde el 74 que no había una selección tan improvisada. Pero bueno, es acorde a los dirigentes que tenemos en este momento en el fútbol argentino. Salvo también Di María y Messi, Argentina no tiene jugadores de nivel como para afrontar un Mundial ante selecciones como Alemania, Brasil, España. ¿Vos decís que vamos a tener que apelar al factor suerte? Yo no creo en la suerte en el fútbol. A la suerte hay que ayudarla. No existe, sobre todo no existe la mala suerte en el fútbol. Cuando un equipo pega 10 tiros en el palo fue porque no la supo meter adentro del arco. Y sí, si vos pateás bien la pelota va adentro. Y si pateás mal, pega en el palo y se va afuera. Por eso no creo que exista la mala suerte. Sí puede existir la buena suerte. Un pique que te favorece, un montón de circunstancias que te pueden favorecer. Pero la mala suerte no existe en el fútbol. Para mí, yo creo que cuando hay trabajo, condiciones, no existe la mala suerte. Te puede tocar un mal arbitraje que ya no es porque el árbitro tenga una mala tarde, sino normalmente en estos niveles hay otras cosas, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido es un mundial, diría, de zona liberada. Rusia, Sudáfrica, como puede ser Catar, es un lugar donde puede ganar tanto un sudamericano como un europeo, cosa que no pasa normalmente cuando el local es un europeo o un sudamericano, salvo la desgracia que tuvo Brasil, que se le lesionó a Neymar en el mundial anterior, si no era el campeón. Más que suerte, no sé, va a tener que ser un milagro. Porque si esta selección llega a la semifinal, creo que es un milagro. Puede llegar hasta octavos porque la zona que le tocó es muy accesible. De todas formas, yo creo que a Argentina le van a costar todos los partidos, todos. ¿No crees que Messi hace la diferencia? No, no, Messi solo no hace la diferencia. Creo que el único jugador que por sí solo podía hacer diferencia era Maradona. Eso estoy totalmente seguro. Pero hoy en día, en el fútbol actual, un jugador solo, sin un equipo... Maradona necesitó de la mejor selección de todos los tiempos, que fue la del 86, que era un equipo sólido, al que no le hacían goles. Y que tenía socios que jugaban también Maradona. Por eso pudo destacarse. Sin ese equipo detrás, Maradona no hubiera sido el que fue, como pasó en el 82, por ejemplo. No, lo veré en mi casa, solo. Los partidos me gusta verlos solos. ¿Apertura del mundial, mirás, el jueves? No, de este mundial no, eso cuando era más chico. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Si pasan los octavos de final, te vuelvo a buscar. No, no, no. No porque... Si puede pasar octavos, pero no cuartos, porque ya ahí te enfrentás con selecciones de... No te digo de primer nivel. De segundo nivel a Argentina no le puede ganar. Pero no lo digo porque sí. Argentina no le pudo ganar a Venezuela, a Perú, hace 4 o 5 meses. Y quién hubiera acertado la formación de Argentina que puede llegar a jugar el primer partido hace 6 meses. Nadie, nadie, pero ni el más entendido, ni el más iluminado podía adivinar que Argentina iba a jugar con un arquero, con los 3 arqueros que hay que no sabemos lo que pueden dar en el arco de la selección porque no tienen experiencia. Caballero un partido, Armani ninguno. Bueno, entonces yo creo que con Romero se cometió una injusticia porque había que operarlo el día mismo que tuvo la lesión. La lesión tardaba 20 días, un mes, y Romero estaba para, a partir del octavo de final, seguro, seguro estaba en la selección. Y creo que a Romero no se le puede achacar absolutamente nada desde que atajan la selección. Hay muchos jugadores que estamos esperando que algún día jueguen bien en la selección, que se yo, Higuaín, Agüero. Veremos. Ver a Mascherano en la selección para mí es una de las cosas que me causa fiebre porque para mí es el principal culpable de los últimos años malos de la selección. Me encanta que estemos en desacuerdo en todo. Por eso, si vos empezaste diciendo que vos de fútbol no entendés, me enorgullece que así sea. Gracias, Carlitos Richi, 99% fútbol.